Música Reciclar es Amar el Mar es una iniciativa de la campaña de darle vida al plástico que ha unido las voluntades, el apoyo y la ayuda de múltiples empresas y organizaciones para lograr el cierre de ciclo de vida de los materiales aprovechables en Santa Marta. La problemática que vivimos actualmente es que no se están depositando los residuos en los depósitos adecuados. Desde ese punto de la problemática debemos de tratar con eso, haciendo estas campañas para que se hagan esas separaciones y ellos sepan en dónde depositar su basura. Dispusimos de 14 ecopuntos que instalamos en el camellón del rodadero para que las personas que asistían a la playa pudieran depositar todos sus residuos aprovechables. Así mismo dispusimos de otros ecopuntos que estuvieron ubicados en otros eventos como Los Niños Pintan su Mar y en la Feria Gastronómica, el Festival de la Cocina Tradicional Samaria, donde estuvimos trabajando todo el tema de aprovechables en desechables y plásticos midianos. Hemos contado con el apoyo y agradecemos la ayuda de Ecentia, Darnel, Grupo Finis, Carvajal Empaques, Hot Punto Múltiple del Sabor, Postobon, los jóvenes de la Red de Jóvenes de Ambientes, los jóvenes de Aneiab, los muchachos de la Universidad del Magdalena. Hemos contado con todo el apoyo logístico de Interaseo, Operador de Aseo de Santa Marta y asimismo la cooperativa de recicladores Coen Premac nos ha ayudado con todo lo que tiene que ver con la recolección, clasificación y acopio de estos materiales que hemos venido recogiendo durante todos los días. Vimos el escenario propicio para enseñar a la gente que reciclar es parte fundamental para cuidar nuestro medio ambiente. Para lograr una sensibilización más efectiva, hemos contado con la participación de un grupo de teatro que ha estado transitando y haciendo una obra de teatro itinerante que se llama Piratas del Caribe, salvando el Perla Tierra. Reciclar es amar el mar. ¿Qué es lo que viene a todos? Reciclar es amar el mar. Todos díganlo. Reciclar es amar el mar. Han tenido una muy buena acogida y han estado trabajando tanto con niños como con adultos que vienen a divertirse a la playa pero que también tienen que irse con la idea y la concepción de que la separación y el reciclaje y la economía circular deben ser una realidad y es asunto de todos. Estas iniciativas son muy buenas porque ahora mismo digamos que estamos por el evento de las fiestas del mar pero sería muy bueno que se sigan haciendo muy constantemente y es como un punto de recordarle a la gente depositar mis residuos correctamente. Acá en el sector que digo no hay mucho que especifique cómo es, dónde puede llevar uno el papel, lo que es otro material, ¿me entiendes? Yo pienso que sí es necesario hacer una campaña sobre la gente que tenga cultura un poquito más, echar su caneca, una bolsa, lo que sea, guardarla en unos bolsitos, así, con el encuentro de una caneca, tirarla. El material que hemos recogido durante todos estos días va a ser entregado a Coen Premac. Ellos van a hacer la comercialización de los materiales y aquellos livianos y flexibles que son los que aún no tienen la comercialización para ellos, van a ser recogidos y entregados a un gestor ambiental que se encargará de utilizarlos para aprovechamiento energético. La idea de todo esto es que cuando vengas a Santa Marta o a cualquier parte de Colombia te vayas con la idea de que reciclar es amar el mar. Reciclar es amar al mar. Reciclar es amar el mar. Reciclar es amar el mar.